En la luz de tu mirada hoy me resisto al tiempo por tus años nuevos, por mis años viejos la lucha está en vos y en mis horas resistidas porque aún resisto por todos los muertos, por todos los tibos y has de saber que es muy duro andar guapiando ante tanta injusticia que pa'l rico sería bueno que el pobre reviente lo aprendí de gurí, me llegó de repente por eso a vos, mi hija, te dejo todo lo que tengo con todo mi amor, mi fuerza, mi rabia y mi amargura con la frente pa' arriba siempre te han de ver porque has de ser esa gran mujer en esta tierra encarnada y porque nunca te vas a comer nada cuando la injusticia ande estallando la lucha está en vos no debes olvidarlo guitarra y mi hija, te dejo todo lo que tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A vos te vendrá el tuyo y cuando la muerte me lleve quiero que me recuerdes con orgullo y quienes lucharon junto a mi lado. Estos versos que canto son puros reflejos del alma, no debes olvidarlo, la lucha está en vos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.